¿Qué te parece este reconocimiento para el bar? La municipalidad lo ha declarado patrimonio histórico, social y cultural de Varadero. ¿Qué te parece esto? Me parece perfecto. Esto es una leyenda de Varadero. Perfecto es lo que van a hacer. Lo fundamental es que de esta manera se evita que, por ejemplo, vengo a un tipo millonario, compre el bar, le compre el terreno y hago un edificio. Ahora con esto no lo pueden tocar. No, salimos todos a la calle, todos a la calle. Patrimonio de Varadero, de todas las muchachadas que vienen acá. ¿Qué te gustaría decirle a Salvador? Sí, Salvador hace cuenta que es mi hijo. Que siga así, que no cambie los hábitos, que lo mantenga como está. Le deseo mucha suerte a Salvador. Buen muchacho, buena familia. ¿Qué te puedo decir? Yo me quería, tenía que ir a un camaradero de chico, venía acá mi papá, todo. Así que que siga así, con humildad de siempre. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Oportuna la decisión de la municipalidad, del gobierno municipal, de haber declarado patrimonio social e histórico a este lugar, que era un lugar tradicional, de verdadero, y que tuvimos la suerte de que uno de los hijos de los dueños siguió con este negocio y lo pudo reciclar como lo recicló, darle otra tónica, guardando siempre las mismas costumbres, de la misma tradición del café anterior, ¿no es cierto? Se empezaron a cruzar con otra gente, ¿no? Exactamente, sí, sí, en buena hora, viene mucha familia, viene mucha gente a cenar, se da muy bien de comer y barato, así que estamos todos contentos. Y me parece que es algo muy importante, tanto ya para el bar como para el pueblo, que pase un acontecimiento así. Una alegría para mí, yo hace un año y medio que estoy y la verdad que, bueno, el progreso es muy bueno y muy contenta me pone. Para mí me parece que es muy merecido el reconocimiento, no solo por los años que tiene el bar, la historia, a mí me la cuenta mi papá, gente grande que conozco que ven acá, y también me parece merecido por el trabajo que le está dedicando Salvador, una fuente de trabajo para nosotros, que somos muchos, que se convirtió más que en compañeros de trabajo en una familia. Así que la verdad que estoy muy feliz por ser parte del lugar. Una alegría para todos, estamos todos muy contentos y nos sentimos orgullosos de ser parte de la familia, que es Los Angelitos, porque dentro de todo es muy familiar. El grupo que armamos, somos muy unidos, y la verdad que es un orgullo trabajar acá y ahora que le den este reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nosotros con Los Angelitos fue la primera idea, ni bien Salvador tomó, agarró a Los Angelitos y fue una idea de Alberto Ríos también de hacer el programa desde acá y después al otro año tuve temor en decirle porque se empezó a llenar tanto de gente que me parecía que era, no sé, arruinarla en la noche por ahí con un programa de tango y él lo quiso hacer, no, quería hacerlo acá porque quiere La Mística Creo que el reconocimiento que tuvo a través del Consejo Deliberante es lo menos que se merece a un tipo que puso plata y su vida en algo que realmente es maravilloso para nuestra ciudad Orgulloso de haber podido participar en votar esta ordenanza y que se cumpliera y segundo, este lugar, una cuestión generacional, yo no soy generacionalmente de Salvador pero sí, por ejemplo, de su papá Entonces, venir acá era venir a un lugar mítico donde con el tiempo había, no es que había caído, pero sí había tomado el rumbo que tuvo siempre y él supo darle el giro donde esto se convirtió en lo que es hoy donde dejó de ser ese bar para hombres o sea, yo la verdad te digo, muy pocas veces he visto mujeres acá adentro cuando eras el café y haber transformado eso y que hoy esté lo que esté realmente es para Salvador y es un orgullo, se lo dije personalmente, creo que tipos como él hacen falta en Varadero y muchísimo ¿Te gustaría dedicarle a alguien de tu familia o saludar a alguien en este momento especial para todos? Sí, un saludo para todos y bueno, para el bar también, Salvador, todo, bueno, a mí me pone muy contenta esto Me gustaría decirle que lo envidio, lo envidio realmente, lo envidio por el negocio que supo mantener y continuar, ¿no es cierto? Y vuelvo a ser reiterativo, reciclarlo como lo recicló, con toda esta impronta, con todos estos filetes que tiene, con todo La verdad que lo dejo bárbaro ¿Me quiere decir algo a Salvador? No, que la verdad que el bar nada que ver a lo que era antes y ahora la cantidad de gente que viene y se da a comer, que nada que ver, bueno, muy lindo, muy lindo, muy lindo En lo personal agradezco mucho la oportunidad que me dio, el conocer el grupo de trabajo, somos muy unidos A pesar de que es el patrón, lo vemos como un amigo, es decir, una persona joven y es un ejemplo, es un verdadero ejemplo Y que lo felicito y que, como dije hoy, estoy muy orgullosa por el reconocimiento y todo el esfuerzo que puso en seguir manteniendo la familia entera de los angelitos y de haber incorporado también tanta gente nueva No, que siga así, que siga metiéndole garra como le viene metiendo hasta ahora Comí un matambito al limón con papa frita, así que aprovecho acá a felicitar a las cocineras que estuvo todo muy rico y bueno, con una rica cerveza bien fría, así que bueno, seguimos, vamos a seguir disfrutando de la velada y los buenos tangos que estamos escuchando Feliz de trabajar con esta gente ¿Qué pensás que diría sergentales, papá, que seguramente deben estar al tanto, pero qué dirían si vos ahora los llamás y decís papi vos sabés que nos van a declarar patrimonio cultural de horadero Sí, yo creo que estaría contento Estaría contento, no sé si me hubiese dejado hacer todo esto que hice, qué sé yo, no hubiese hecho ni la mitad No hubiese hecho ni la mitad, pero bueno, se dio así Ni hablá, ya me lo van a decir algún día, pero bueno, yo creo que estarían contentos Estarían contentos, estarían orgullosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!